Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo un vídeo de novedades, un vídeo de opinión, un vídeo de especulación Ya sabéis, este tipo de vídeos que me gusta hacer a mí, cuando se acerca el final de algo ¿Qué pienso yo que va a ocurrir? ¿Qué pienso yo que va a llegar mañana a My Hero Academia de Strongest Hero? Ojo, importante, yo pienso que mañana, ¿puede ocurrir mañana? Puede ocurrir a lo mejor dentro de una semana El juego acaba de salir y no sabemos cuál va a ser el ritmo que va a llevar Con lo cual, si mañana no sale ningún tipo de banner, tranquilizaos Es posible que mañana aparezca un nuevo banner porque, como sabréis, All Might, que nos ha estado acompañando desde el día 25 de mayo, si no recuerdo mal Desaparece también mañana, día 9 de junio Y obviamente es de esperar que un banner limitado reemplace a lo que sería el banner limitado de All Might En este vídeo os daré mis apuestas, lo que yo pienso que va a entrar Y en el caso de que no entre, simplemente quiero hacer un llamamiento a la calma Que últimamente la gente está muy tensa, ya os lo he comentado en muchísimos vídeos Y hay mucha gente que se queja de falta de contenido, de falta de cosas que hacer, de falta de tal Pues no sé gente, yo juego todos los días un montón de horas y nunca me quedo sin cosas que hacer Es más, me gustaría poder jugar más, cosa que no me permite el juego porque hay relativa poca estamina Aunque ya sabéis que hoy han mejorado el input de estamina que tenemos diariamente Así que bueno, tened en cuenta que el juego lleva menos de un mes Que el juego va a ir actualizándose y que el juego tiene en cuenta nuestras opiniones como jugadores Así que simplemente, si os mola el juego, si obviamente no os mola, pues no lo juguéis, ¿no? Pero si os mola el juego, tened paciencia Obviamente, dad feedback a la comunidad Postead cosas en Twitter, postead cosas en Facebook Postead cosas en cualquier sitio para que estén atentos a nuestras demandas Oye, pues a mí me gustaría más esto, a mí me gustaría más esto A mí, un banner semanal que, oye, a lo mejor no nos hacen caso a muchas cosas Pero siempre la comunidad es fuerte Así que unamosnos como comunidad y vayamos a remar hacia un mismo punto, ¿no? En este caso, dejad de hatear el juego de forma totalmente gratis He visto a mucha gente que se quejaba del palo de No, es que falta contenido Y luego esa misma persona decir No, es que me falta estamina para hacer cosas ¡Aclárate! ¡Aclárate, amigo! Porque no tiene mucho sentido lo que me estás diciendo Así que, bueno, dejando este tema a un lado Recordad también, simplemente, que el tema del time lo tenéis que hacer todos los días Dos veces al día, recordadlo Lo recuerdo porque, bueno, a mí creo que no se me ha olvidado ninguna vez Pero por si acaso, os lo voy diciendo Recordad hacer el time todos los días Y ahora sí que sí, vamos a hablar del banner Insisto, All Might, banner limitado Que nos ha estado acompañando durante estas semanas Y que mañana va a desaparecer ¿Significa esto que la persona que no haya conseguido All Might No lo podrá conseguir nunca más? No, pero muy seguramente vaya a tardar bastante en poder conseguirlo Imagino que este tipo de banners o este tipo de juego Funciona igual que el Genshin Funciona igual que el... Bueno, es que el Fighting Path no funciona exactamente igual Ya veremos qué es lo que pasa Porque, obviamente, también barajaremos Una de las posibilidades Cosa que no creo que ocurra bajo ningún tipo de concepto Pero barajaremos una de las posibilidades Que sí que pasó en algún que otro juego Pero que en la versión taiwanesa no ha pasado Con lo cual, pues bueno, también lo comentaremos Lo más normal es que este tipo de banners Es que este tipo de personajes promocionales Personajes limitados Aparezcan de vez en cuando en más banners Es decir, en el próximo banner limitado En el que aparezca All Might Pues volverá Pero a lo mejor vuelve dentro de Tres, cuatro, cinco meses ¿Por qué? Porque el juego tiene una programación El juego irá sacando ciertos personajes Y los personajes que ya han salido De vez en cuando volverán a aparecer Incluso, de hecho, que es lo que yo esperaría A la larga, los personajes Que se vuelvan muy populares O que el juego considere Que ya han estado bastante tiempo En banners promocionales Yo espero que acaben entrando En el banner permanente No tiene por qué ocurrir Pero personalmente Yo creo que sería lo mejor para el juego De momento no Sí que pienso que Básicamente un personaje como All Might O básicamente cualquier personaje Featured Cualquier personaje limitado Debería gozar de un tiempo De básicamente Que la gente que lo haya conseguido Lo disfrute Está un poco feo, ¿no? Porque la gente que no lo ha conseguido No puede disfrutar nada Pero obviamente Recordad que si no habéis conseguido All Might Podéis conseguir al siguiente personaje De una forma mucho más sencilla Habréis avanzado en el Pity Como sabréis Yo he tirado 100 tiradas Al banner de All Might No he sido ningún tipo de afortunado De esos que lo han sacado Cuatro veces en tres multis No he sido yo Pero obviamente Las personas que no lo hayáis sacado Y que llevéis 80, 90 tiradas No os preocupéis Porque el siguiente personaje promocionado Que salga Lo vais a tener Muy pero que muy fácil Así que calma E incluso si no tenéis All Might No os preocupéis Que lo podríais conseguir en un futuro En otro tipo de banner En otro tipo de banner Seguramente también limitado De igual manera Iremos viendo como evoluciona el juego Y os iré informando De cualquier tipo de cambio Sobre lo que puedan hacer Con este tipo de personajes Sin embargo Mañana se va All Might Y en incógnita ¿Habrá banner? ¿No habrá banner? Mi apuesta es que sí Pero mi apuesta Es que no va a salir Lo que todo el mundo espera Que sería tanto Endeavor como Stain Cualquiera de esos dos personajes Que deberían ser por programación Los primeros que deberían aparecer Mi apuesta es que Vamos a tener un banner De Aizawa De hecho Según las leaks Según la información Que se ha estado posteando De una forma Ya sabéis Un tanto Ilegal Mucho cuidado Con este tipo de información Es preocupante No deberíamos saber ciertas cosas Pero ya sabéis Que se ha informado Tenemos detalles Tenemos información De que las cartas de Aizawa Ya están dentro del juego Han sido introducidas dentro del juego Y eso Da mucho que pensar Porque muy seguramente A mi forma de ver Tendremos Un banner limitado Con Aizawa Y un banner limitado Con las cartas de Aizawa Esta es mi opinión Esta es mi teoría No tiene por qué ocurrir Pero Qué casualidad Que hace relativamente poco Desapareció el banner de Aizawa Y yo creo que Bueno El banner de Aizawa Perdón El evento de Aizawa En el que Ya hemos dejado de poder conseguir Al personaje Un personaje que Obviamente es muy potente Que da bastante asco Y que animo A cualquier persona En el caso de que salga Que no quiera pensar muchísimo En lo que sería El PvP modo arena Que lo saque Porque lo que hace este personaje No tiene ningún tipo de sentido De hecho yo siempre Que juego contra este personaje Acabo muy enfadado No lo puedo evitar Es un personaje que da mucho asco Y sinceramente Espero que lo fixeen Porque creo que no tiene Ningún tipo de sentido Sin embargo Pues obviamente Recomendaría a cualquier persona Que lo sacase Así como sus cartas Porque obviamente Lo potenciarán muchísimo más Eso no influye En el PvP normal Perdón En el PvP auto sí Pero en PvE Este bicho Sigue siendo una bestia Y es que este personaje Pues yo creo que Que no se lo han pensado muy bien A la hora de hacerlo Sobre todo el tema de los básicos Que es lo que más me molesta Creo que es algo Que deberían fixear Y espero Que lo acaben haciendo A la larga De hecho en el training Tengo que terminar Los combos Para conseguir las moneditas Pero ya os digo yo Que este personaje Merece la pena Si no lo habéis podido conseguir Que sé que hay muchísima gente Que no lo ha podido conseguir Pues recomiendo Encarecidamente que lo hagáis Los problemas de este personaje Están muy pero muy claros De hecho dentro de relativamente poco También tendréis un videíto Hablando sobre No sobre este Bueno sí Sobre este personaje Y sobre prácticamente todos Porque quiero hacer un vídeo Hablando sobre todos los personajes Para que entendáis Cómo funcionan Y demás Pero este personaje en particular Tiene una mecánica Muy incómoda Que es los básicos Me diréis Oye eso es una mecánica Y yo sí Pues sí Es una mecánica Porque este personaje Como estáis viendo Con los básicos Tiene mucho movimiento Y eso que quiere decir Pues que si tú Haces lo típico Que esto es algo Que yo utilizo Muy pero que muy fuerte Para evitar los combos De los rivales En el PvP Y poder hacerles daño yo Sin que ellos Me lleguen a golpear Es lo de Dasear hacia un lado Y pegarle desde este lado Esto es algo bastante común Esto es algo que se suele hacer muchísimo Pero a Izawa Prácticamente nunca Le puedes hacer esto ¿Por qué? Porque a Izawa Por mucho que tú Le daseáis hacia un lado Veis ese tipo de básicos Veis ese tipo de saltos Y cosas que hace por la pantalla Nunca vas a llegar A golpearlo Y es que el El hitbox de Izawa Es un hitbox Muy pero que muy extraño El cual rara vez Vas a llegar a golpear Con lo cual Pues bueno Un personaje realmente increíble Sobre todo para PvP auto PvP normal Perdón Insisto El cual merecería la pena conseguir En el caso de que no aparezca Izawa También es bastante probable Que apareciesen Insisto Salando las distancias No sé exactamente Cuál salió primero y demás Se hablan de los personajes Tanto de Endeavor Como de Stain Yo pienso que tendremos Estas dos semanitas De Vanes de Izawa Un ratito de descanso Después de Vanes de All Might Un ratito de estrés Para la gente que no haya conseguido O sea que no haya conseguido A Izawa en el evento Pero también Esto tiene un punto negativo O un punto Que hace que no me crea Del todo que pueda ocurrir Y es que como sabréis El evento de Izawa Es un evento que Se activa Cuando empieza un servidor Cosa que Del todo mal No está De hecho me parece una buena idea Porque no me parecería justo Que la gente que no haya entrado La primera semana de juego No pueda conseguir al personaje Sin embargo Pues le quita un poco De posibilidades Al hecho de que pueda aparecer Este banner Porque aún hay gente Que puede conseguir al personaje Lo cual es bastante curioso Pero de igual manera Yo creo que va a ocurrir Yo creo que este será El próximo personaje Que tengamos de forma limitada Lo cual se traduce En que tendré Un par de semanitas De ahorro Muy pero que muy Riquinas Así que Nada más Por aquí Me voy a despedir Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Que va a llegar En el próximo banner De My Hero Academia De Strongest Hero Mi apuesta es A Izawa Recordad que me podéis dejar Por ahí La vuestra Endeavor Stain Me decís No, que yo pienso Que va a salir Davi Que Davi se liqueó Para la versión taiwanesa Hace relativamente poco también Así que Tampoco nos volvamos locos También insisto Enlace en la descripción De twitch.tv Barra que hace sin y Directos todos los días Mi twitter Donde estoy bastante activo Y donde posteo cositas Donde aviso que voy a hacer Bla, bla, bla Y también tenéis el botón De unirse al lado De suscribirse al canal De youtube Para, bueno Apoyar de una forma monetaria El contenido Así que sin más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!